... ... ... ... ... ... a través de la comuna, o a través de los consejos comunales... ...A través de los trabajadores, la empresa y independientemente ... y el estado, propiamente, es el dueño. O sea, entonces quedamos en lo mismo. O sea, quedamos en lo mismo. Entonces, debe ser participación, gestión, supervisión, fiscalización, auditoría, contraloría, que va a componer, o sea, en el fondo de la pregunta. O sea, es la dirección nacional del proceso industrial del trabajo. La dirección nacional. Entonces, yo lo que entiendo como trabajador, no es que quiero saber más que los demás, pero lo que entiendo es que pasa por el tema de hacer las cosas, pero darle seguimiento. Y si en el proceso social del trabajo no se le hace seguimiento para que las cosas salgan bien y no se deterioren, lo que estamos tratando de transformar, entonces quedamos en lo mismo. O sea, quedamos en lo mismo, porque la gestión del trabajador pasa por la organización, a nivel organizativo, la formación, la capacitación. O sea, que el trabajador tenga directamente en sus manos el control de su empresa, pero además del control de la empresa, tenga los mecanismos junto al Estado, para poder, ¿verdad?, para poder, en la temática, tener un balance positivo para poder dar respuesta al pueblo. O sea, más o menos creo que recomponiendo en síntesis lo que tú has planteado, lo que ha planteado Daniel y lo planteó el camarada y entre otros, podemos precisar una temática y respuesta a esa pregunta para seguir avanzando. O sea, más o menos eso, ¿por qué? Porque si tú te pones a ver, en el artículo 25, te lo dices claramente lo que está ahí. O sea, te lo dice claramente. Objetivos del proceso social del trabajo, inclusive, después que te da la lectura del artículo, te habla cinco componentes de ese artículo, que es la independencia y soberanía nacional asegurando la integridad del espacio geográfico de la nación. Segundo, la soberanía económica del país asimilando, creando, innovando técnicas tecnológicas, generando conocimientos científicos, humanísticos en función del desarrollo del país y al servicio de la sociedad. Tercero, el desarrollo humano integral para una existencia digna y provechosa de la colectividad generando fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional y crecimiento económico que permita la elevación del nivel de vida de la población. Cuarto, la seguridad y soberanía alimentaria sustentable. Y quinto, la protección del ambiente y el uso racional de los recursos naturales. Entre eso, bueno, que lo que lo dice el mismo artículo, es la distribución de la riqueza para el pueblo, no para el conjunto o el colectivo, que en función de una producción y en función de un control, al cuidado de una empresa, que se vaya a distorsionar. ¿Cuál es la verdadera distribución de la riqueza? ¿Qué es para el pueblo? ¿Quién la administra? El Estado. ¿Quién la distribuye? El Estado. Pero para eso hay que ver eficiencia y debe haber realmente conciencia. Y si hay conciencia de los trabajadores, tiene que haber conciencia del Estado y tiene que haber conciencia de la gerencia que administra esos recursos del Estado. Eso es más o menos lo que nos piensan. Sí, está bien, está bien. ¿Verdad José? ¿Quién se va a portar a Guay? Dentro de la pregunta, nosotros somos parte del proceso social de trabajo, como sindicamos, en este nivel de últimos años, se ha ganado mucho sindicato. En el centro de la construcción, ha habido mucha libertad en la parte sindical y de la construcción. Y se va a hacer, cuando no se le grabamos, hay más contacto colectivo, se ha ganado más contacto colectivo y la riqueza que se va a producir en el millón de la Nación. Entonces, no sé si me parece de lo que se ha dicho, yo voy a proponer algo, para pasar a la próxima pregunta. Claro, permiso. Yo creo que deberían nos ir plasmando poco a poco lo que vamos agarrando, ¿por qué? A eso voy. Voy a hacer un resumen, pues, de lo que se ha dicho. Compañero, la participación, como dice, ¿sabe usted qué es la gestión directa? Entonces, sería un mecanismo a través del cual el trabajador participa en el proceso... Es un mecanismo a través del cual, como usted dice. Ajá. Mecanismo a través de su actitud. Donde el trabajador participa... Los trabajadores. Los trabajadores participan en los mecanismos de control, evaluación, verificación y seguimiento del proceso que se desarrolla en el día. De procesar este cultivo de la entidad. De una entidad. De una manera de que no hay realmente esa formación y la capacitación. Allá voy. Allá es que vamos. Entonces, mecanismo a participar. Bueno, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Debería hacer un especialista. Y esos reguladores del ministerio son garantes de eso. Entonces, utiliza el mismo para crear el desaludio del trabajador y se especializa en el trabajo. Y no hay participación de los trabajadores. Y no hay participación de los trabajadores en el país. Y no hay participación de los empleados. que solamente utiliza los trabajadores como una fuente de ingreso de un país para los trabajadores los trabajadores de la construcción nunca han podido tener acceso o participar en la designación de soluciones habitacionales que beneficien a las personas que concluyeron dichas soluciones nunca tampoco participan los trabajadores de las empresas básicas del Estado en la toma de decisión de esta empresa la sigue manejando las personas empresariales impuestas por el comienzo y ahora WAPI apoyado porque las autoridades niegan el ejercicio y la libertad de la democracia y somos perseguidos los trabajadores y los trabajadores y los trabajadores conoce los basamentos legales y constitucionales en lo que se fundamenta el proceso social de trabajo en donde la establece la ley en el preámbulo de la ley no tenemos respuesta de la inspectoría pero si la inspectoría le solicitamos que por favor la atención un poco más concreta tiene aproximadamente 15 minutos para que concreta porque hoy mismo le vamos a entregar su solicitado a los participantes de la presencia en lauran autos de la audiencia de la audiencia a los participantes de la audiencia aquí haya en que te hallar para garde ya la dirige mi persona la visión si buscan mi foto y ahí tienes la visión g last un hombre una andalgo tu recono an g una no la pregunta, vamos a escuchar, quinta pregunta, participa usted en la elaboración, en el diagnóstico, en el plan del trabajo, en el presupuesto, en el seguimiento de la ejecución y la evaluación de los resultados de su entidad, de trabajo, participa usted en la elaboración de diagnóstico, en el plan del trabajo, en el presupuesto, en el seguimiento de la ejecución y la evaluación de los resultados de su entidad, en la ejecución nada más, no participa en la ejecución, en la ejecución nada más, no es nada, en la ejecución, en la elaboración también participa, no, en la ejecución, no dice Marito, participa usted en la elaboración de diagnóstico, no, 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 en la ejecución, en la ejecución nada más, yo quiero que concentricemos algo aquí, si somos, ya va, o sea, tenemos que participar en las dos vertientes, somos obreros, pongámonos todos que seamos obreros, participamos, no, somos patronos, participamos, sí, sí, entonces, si ya vemos aquí, alguno que sea patrón, está en contra de lo que podemos decir ahora, sí o no, entonces tenemos que ver las dos vertientes, es que no hay patrón, no, 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 pero es que hay que ponerse dentro de las dos, el sal dentro de las dos vertientes, dentro de las dos corrientes, ¿por qué? porque yo ahorita soy empleada, pero en algún momento tuve que haber sido jefe, yo, 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 particularmente, ¿eh? entonces hay que discutir las dos vertientes, ¿por qué? ¿qué pasa? porque...